¿Dónde estás, Vi? ¡No me encontrarás, papá! Sabía que te esconderías ahí. Bueno, sí. Ahora, ¿por qué escapaste, Vi? No te trato bien. Ah, no, él es la mejor madre que podría desear. ¡Eso no fue macho! ¿Cuándo le pudo mueve sus labios? ¿Quién dijo eso? Yo fui. Pude verlo. Sus labios se movían. ¿Qué dices a eso, Vi? Michael cree que no eres una persona real. ¿Qué quieres decir, madre? Él cree que eres una marioneta y que yo hago tu voz. Siempre habrá gente que es escéptica. Creo que deberías enseñarle que soy tan real como él. No, pero que debemos continuar con el espectáculo, ¿no? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Sofín Es difícil ser el un pieco perfecto, la tristeza se lecucia para el desplacar. Acércate más y te lo diré todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!